Lo que llega en la línea, eso se impulsa hacia el tanque para que baje y se distribuye en toda el área. Con una bomba en funcionamiento. El asesor tenía capacidad para poner dos bombas de enciendos. Un problema que nada más estaba generando aproximadamente un 60% del caudal que tenía. La bomba generaba, estaba generando, que para eso obviamente no se da cuenta de un día. Se puso en el sitio, eso fue el día domingo pasado. El lunes realmente. El lunes fue, sí. Se tenía lista, se reparó, se hizo final. Se reparó y se instaló. El lunes se instaló. Desde el día lunes debe haber habido una mejoría, porque ya no se están bombeando 800 dólares por metro, sino en el sitio. Una bomba reparada. O sea, la bomba que generaba 60% del caudal se separó y se instaló una nueva. No es una nueva, pero es una que teníamos, que la reparamos para ponerla ahí. Que tenía capacidad similar. También una bomba de 150 caballos de fuerza, pero en vez de tener 800, como la que funcionaba el 60%, genera 2.200 dólares por metro. Gracias. Gracias.